No, 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 su excelencia, por favor, termine con este dicho radiclo, que no puede ver que no sea lo que está diciendo. Paciencia, paciencia, hermano. ¿Cómo te amas, indica? Yo me llamo Juan Diego Tanto Risco. ¿De cuál pueblo vienes? No, de Tanto Risco. A la distancia de la monstruosa señora. No, de Tanto Risco, porque ella se lo pide. Tú viste, que viste a la madre de Dios, que viste con color rosa y verde, y su nombre es Guadalupe. ¿Por qué? Porque ella es una india azteca Tanto Risco, ella viste como una india azteca. ¿Ella no es una india? Como su silla, tu hijo, cinco veces, porque te quito a usted. ¿Qué color? Si es, es tan oscuro, como la mía, la Tanto Risco, no es la mente de india. Ay, cielo, cielo, yo mejor me voy. Fíjate, Risco, esto podría haber sido un sueño, un hermoso sueño, donde la Santísima Virgen se te ha aparecido. No, Tanto Risco, que indio, Diego, no es tan oscuro, indio, Diego, la Busta, mellana, el entepeyazo. Con estos mérmosos los ojos de la Bista, Santo Risco, indio, Diego, no echa la mentira. Esto en verdad pasó. Ya entiendo, ¿qué era lo que quería? Un templo. Un templo. Un templo. Un templo, ¿tú sabes lo que pides? Un templo, Tanto Risco, es lo que pide la Señora del Cielo. Un templo no se hace en un día. Posiblemente puedes regresar otro día. Bueno, Tanto Risco, tal vez mañana, otro día. Pero la hermosa Señora del Cielo, ella se pide a su templo y dentro de ella. Aunque te creo, necesito una señal. Que pase un buen día, se pone a merced. Y ese mismo día, ¿cuál regresa a la montaña del Cielo? Mi niño, madre mía. Yo no era Tanto Risco, tal como me lo pediste. Pero es que Tanto Obispo no me cree con lo que te vi, mi niño. Porque yo soy un indio, tarugo. Un indio implorante, mi niño. Mañana, por favor, regresa. Y dile de mi súplica. Con gusto, mi niño. Pero, ¿por qué no mandes otro mensajero mejor que yo? Porque yo soy un indio, tarugo, indio, ignorante. Dile al obispo mi nombre. Sí, mi niño. Pero Tanto Obispo, es creer a otro mensajero mejor que yo. Porque yo soy un indio. Un indio tarugo. Indio tarugo. Indio del monte, mi niña, ignorante. ¿Tú piensas que yo no pueda mandar a mis ángeles? Mas yo te escogí. Ven, dile al obispo que quiero un templo sobre esta montaña de Tpeyá. Sí, mi niña. Ahí es tu mandato, tarugo, me lo pediste. Voy a amenazar a Tanto Obispo. Voy al trote. Juan se acerca y toca la puerta. Enseguida, sale el hermano Ignacio. Ay, Dios mío. Regresando es un indio relicuo. Indio. Mi mano ya, si no me gusta su buena receta. Pues, estaba bien. ¿Qué quieres, Indio? Es que yo quiero ver a Tanto Obispo. ¿Qué quieres hacer? No, ahora ya tienes un empaque. De la madre de Dios. La madre de Dios me pide que hable con Tanto Obispo. Porque le traigo un instante. Ya me verás. Eso del templo, ¿verdad? Y, imagínate, la señora del cielo fue un intento de hacerse ya. Le doy a la madre de Dios por amarnos de solucionarnos. Y, todavía con esa misma historia. Muy bien, muy bien. ¿Qué quieres? Disculpa, ahí está haciendo la presencia. Dice, excelencia, que no regresa hasta que me traiga la señal que yo le pedí. Dice, excelencia, pero yo le doy con mucho cariño. Bien. ¡Ello! Lo mismo dice que no regresa hasta que le traiga la señal que él le pedí. Bueno, tal vez mañana. Bueno, tal vez. Ahí con Dios. Buen día, hermano de un arte. Sí, lo vi. Juan, inmediatamente va a ver a la rica en el pepeyano. ¡Oh, mi niña! ¡Madre mía! Y yo puedo ver el Tato Obispo, tal como se lo han pedido. Pero el Tato Obispo, él no me cree que yo te dije. El Tato Obispo, él pide una señal. Madre mía, madre mía, una prueba que tú le mandes, que yo te dije. Mañana, por favor, regresa por la señal para el Obispo. Juan se va a su casa pensando, ¿qué será la prueba que la Virgen de Guadalupe le va a dar? Al llegar a su casa, Juan se encuentra con la noticia de que su tío Bernardino está enfermo. Por la mañana, Juan se va a buscar un sacerdote. Y de repente, Juan se acuerda. También, Juan se toque el Tato Obispo. Jечь sepa el Tato Obispo. El Tato Obispo. El Tato Obispo. La Historia. Tato Obispo Y yo me he Headsocinio. Este es el pollo. Que le lleve una señal hasta tu risco. Yo mejor me voy por otro camino. Juan, Juan Diego, ¿a dónde vas? Como mi niña, madre mía, perdóname, perdóname. ¿Por qué te has venido por este camino? Es que mi tío, mi niña, se muere, está muy grave. Yo tengo que ir por un sacerdote para que venga y le aproveche por buen morir. ¿Pero por qué te apuras? ¿Que no soy yo tu madre? Sí, mi niña, pero es que yo tengo que ir por un sacerdote. Ya le pude a ver para cumplir tus deseos. No te afliges, Juanito. Yo personalmente me encargaré de tu tío. Ve y trae la señal para lo mismo. Sube a esta montaña y ahí encontrarás unas rosas. Córtalas y tráemelas para tocarlas. Sí, mi niña, no corre, haré tu mandato. Juan inmediatamente subió a la montaña y se encuentra con muchas bellas rosas, como le dijo a la Virgen. Juan va y corta unas rosas y las guarda en su tilma y se las lleva a la Virgen para que las bendiga. La Virgen, en línea, me advirió la hermana. Sí, mi niña.